Piensa Caraballo, se la pincha muy bien por allá a Lisandro, Lisandro nuevamente para Caraballo Atención, el túnel de Caraballo con el tres dedo y está en el gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gemineros de Guayana! Puede pensar, puede lanzar en largo buscando a Óscar González, muy bien recibe por aquel lado Pícoro El cintro, el punto penal, la que se perdió el Monagas con Basante Por pocos centímetros no conecta Fernando el Guayanés Que se queda esperando el pase porque va para Betancur, Betancur nuevamente para Natera Natera barajado, puede disparar con la zurda, un tirito, le sale de Nilsson Ojeda De jugar por los costados El balón en largo de Rivas buscando a González, no está Morante El balón para atrás, la tiene Navas, puede, la recibe en el área La que se comió, tenía un penal en movimiento de D'Angelo Bernabas Va con Calves con el centro, pierna derecha, el punto penal Duda en la salida de Nilsson, el cabezazo, ahí está el gol, 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 gol ¡Gol! Alan Alvaro y queridos amigos, dos minutos La pelota le queda a Echeverría, pero el principal, Ángel Arteaga, dice que no hay tiempo para más Alonso Cabello, quien ya mandó a la guerra, Jorlen Cordero Señores, Pito, el principal, Arteaga, continúa esta nueva edición del Derbi Oriental Ustedes disfrutan de la voz de Álvaro Riveros En los comentarios Camilo Arena, todos en la liga Rembrandt, ya va a ejecutar con pierna zurda por aquel lado Linares, muy, muy, pero muy buena pegada tiene Linares El centro de Linares buscando por ahí, ahí está el tapadón de Denilson Atajadona Cordero que engancha hacia el medio y toca para Echeverría Echeverría que quiere controlar, muy bien pasa entre dos hombres Le queda la pelota a Cordero Cordero para el jugador Caraballo Cordero Quería, porque rebota esa pelota en un jugador negre azul Ahora tiene la pelota por aquel lado Lisandro Van cuatro contra cinco, a ver qué hace Lisandro el disparo en largo Cuando realizas tres cambios, hay que decirlo Alonso Cabello también, lo observamos Cuando ataca Mineros Atención con Basante, el mano a mano que detiene muy bien Denilson Ojeda, pero 28, e ingresa con la dos José Velázquez, el centro precisamente para buscar La defensa de José Velázquez, entró vehementemente Bueno, entró con todo en el partido Velázquez Velázquez le queda ahora a Caraballo Caraballo con espacio, puede avanzar el paso en profundidad para Lisandro Puede estar el segundo Gol 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 De Mineros de Guayana Lo celebra Guayana En el Clásico Oriental, Lisandro Pérez Caraballo casi como un extremo Atención la pelota El balón que le quedaba a Carrión Y va a ser la segunda tarjeta amarilla para Velázquez Sorprender Mientras termina el compromiso El principal dice que no hay tiempo para más Termina el Clásico Oriental Y Mineros de Guayana se hace con los tres puntos en esta jornada 29 de la Liga Rembrandt Mineros de Guayana hace respetar su casa y por segundo partido consecutivo De una u otra forma ese traspié, el conjunto, digamos con una cercanía En el Clásico Oriental En el Clásico Oriental